Se realizó una importante reunión del Consorcio Canalero Regional en la localidad de Sintra. Bueno, estuvimos presentes con las cámaras del TCR, hablamos con el señor Marcelo Barbero y también con Diego Reyes, quienes son los que van a hacer la nota para explicarles los motivos y la importancia de esta reunión. Nos comentaba Diego que los motivos son para hacer la limpieza y saneamiento en Arroyo Algodón y también el señor Marcelo Barbero nos comentaba que van a comenzar las obras de reparación de roturas del canal derivador de Río Tercero. Y estamos con el integrante del Consorcio Canalero de Ruta 2. Bueno, Diego, quería que nos contara qué se debió de la reunión que tuvimos hoy aquí en el POR del Club. Bueno, buenas noches a todos. La idea y el motivo principal de esta reunión fue el saneamiento del Arroyo Algodón. Principalmente lo que ya tenemos aprobado por DIPA es la reparación de las roturas que tiene el canal desviador al río Tercero y, bueno, el objetivo principal es juntar a la mayor cantidad de productores afectados por el problema del exceso hídrico y buscar una solución económica al problema. ¿La provincia potería algún dinero para hacer este canal o arreglar esto? En primera medida, estos proyectos que son más pequeños van a correr por cuenta del aporte de los productores o del sector privado. Ya para los proyectos más importantes como la limpieza y el saneamiento del canal derivador, ahí sí vamos a tener la ayuda y el compromiso de la gente del gobierno. Acá tenemos una ventaja, el Consorcio Caminero tiene el Arretro y va a salir más barato. Y, bueno, nosotros desde el Consorcio Caminero ofrecimos el servicio de Arretro. Estamos en condiciones de hacer un precio especial y accesible para avanzar. Nos afecta a todos, tanto al pueblo, a los caminos y, bueno, ni hablar del tema del campo, ¿no? O sea, una mano entre todos y poder avanzar con esto. Bueno, seguramente si hay gente que está viendo el canal y que no vino, ¿cómo tiene que hacer para llegarse a esta reunión? Bueno, mirá, hemos formado un grupo de hoy, con el tema de la tecnología y los canales de comunicación, hicimos un pequeño grupo de WhatsApp, que es una herramienta práctica para poder comunicarnos. Y, bueno, el que se quiera agregar y sumar a esto no tiene más que contactarse con nosotros, conmigo, con Marcelo, con Gastón Nottebon, que somos parte del Consorcio Canalero. Y, bueno, sumarse a este proyecto. Y estamos hablando con un productor integrante del Consorcio Canalero de Ruta 2. Bueno, Marcelo, he enterado que hay una parte de un canal que se ha logrado, gracias a la generación de mucha gente de vos, que se está haciendo. ¿Qué hora es? Hola, buenas noches. Sí, la verdad que nos hemos movido mucho. A raíz de unas reuniones en Córdoba, que estaban todos los internetes, la primera vez que tiene el agua, desde febrero, enero del año pasado, después en marzo, abril de nuevo. Y, bueno, ahora con esta lluvia que vino, que realmente no la espera nadie, volvió a complicar todo. Bueno, el tema del canal Asequión, se comenzaron las obras, vienen un poco lentas, pero, bueno, están trabajando. Y, bueno, y un poco sumarle el problema que hoy tiene la zona acá de Sintra, que está desbordando el arroyo Algodón. Se inundan todos los campos desde Alto Alegre hasta Sintra y perjudica aguas abajo, porque se está encauzando en todo un solo canal y no da basta. Entonces, el problema hay que salirlo a buscar más arriba. El problema se encontró, está en el Algodón y, bueno, hoy es reparar el talud, como dijo Diego recién, y después presentar un proyecto del saneamiento del Algodón. Bueno, realmente los productores son conscientes, los que perdieron muy mucho dinero. Si hacemos un balance, por ejemplo, en los últimos cinco años, ¿podría hacer un balance de lo que ha perdido un productor? Lo que pasa es que tener productor de distinta escala, ¿no es cierto? Porque tener un productor que tiene una pastura no es lo mismo que el que perdió una cosecha. Lo que sí que el productor se convenció, que perdió mucho, yo creo que esta noche fue una reunión realmente que para destacarlo, el respeto del productor, el respeto del productor hacia el productor, porque fue una reunión que se avanzó en las ideas y no discutir los temas, si va por acá o no va por allá. Fue una reunión espectacular, me gustó el marco de la gente, y yo creo que para la próxima reunión deberíamos venir más para juntar los fondos para poder reparar el derivador, demostrándole recursos hídricos que el productor ya está viéndolo de otra forma, el problema, y está dispuesto a colaborar. Yo digo que una vez que saquemos el talud, que el recurso hídrico lo vea, se puede presentar otro proyecto y quien dice que no, que podamos exigir un poco más. Ah, y bueno, en la provincia de Aporte. Bueno, Manuel, como ya saben, la radio, la FM Sintra, y el TSR, y la disposición de ustedes, cuando les haga falta, no tiene más que llamarnos. Bueno, ya muchas gracias, felicitarlos a ustedes por la nota, por el esfuerzo que hacen para que toda la gente de la zona, y más como canal de ustedes que se ve acá en la zona, así que agradecerles, darle un saludo enorme a toda la teleaudiencia, y a ustedes también, y síganos, que van bien. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.